Mary Ann, ministra de Comercio de Canadá, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y la ministra de Economía de México, Raquel Buenrostro, se reunirán en Cancún los días 6 y 7 de julio, donde las políticas de México serán cuestionadas por las otras naciones. La reunión fue anunciada en un comunicado de la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, que dijo que la directora de la agencia, Catherine Tai, estará en Cancún el 6 y 7 de julio para unirse a la conversación. Los gobiernos de Estados Unidos en Canadá han iniciado consultas en el marco del Tratado Comercial de América del Norte sobre las medidas tomadas por las autoridades mexicanas respecto al uso del maíz transgénico y el desacuerdo en el sector energético y minero. Tai sostendrá una reunión con la ministra mexicana, Raquel Buenrostro, y la ministra canadiense, Mary Eng, con quien también sostendrá reuniones bilaterales, informó USTR. Para Notivision, Enid Hernández.